Qué alegría recibir ahora como paciente a una trabajadora de My Cosmetic Surgery, Dalila, que ahora mismo vino a sus masajes linfáticos, pues se realizó el procedimiento de liposucción con Fat Transfer. Te doy la bienvenida, Dalila. Hola, gracias. Dime, ¿cómo te sientes primeramente? Quisiera saber. Me siento muy bien. La recuperación ha sido bastante rápida. Yo ya voy hace 10 días ya que me operé. Nada, todo ha sido bastante rápido. Oye, trabajando acá, trabajando aquí en el departamento de marketing, porque ella de hecho es una de las asistentes que cuando usted llama a My Cosmetic le da toda la información acerca de los procedimientos estéticos que se realizan acá. Trabajando aquí, ¿por qué te surge la idea de meterte por la máquina de los sueños, como decimos nosotros? Bueno, realmente siempre tuve la idea, incluso antes de trabajar aquí. Posteriormente, hace dos años que trabajo hoy aquí en la clínica. Quería hacerlo hace tiempo, lo que pasa que tuvo un baby y tuve que esperar. Y bueno, ya después de los seis meses de operar, ya estaba lista para operar y fue que se dio la oportunidad y lo pudo hacer. Un baby lindísimo, además. Pero siempre quedan algunas secuelas luego del embarazo, que uno quiere limarlas precisamente con una cirugía. Claro, porque ya el cuerpo no es el mismo. Todas las que somos mamás sabemos que ya el cuerpo cambia totalmente después de pasar por un embarazo. Ahora mismo para ti es muy fácil, aún más, recomendar este tipo de procedimientos a aquellas personas interesadas en saber más sobre los masajes linfáticos, sobre la lipo, que si el transfer, en fin, cómo es el proceso de recuperación. Me alegra muchísimo, de verdad, que estés así, tan radiante, tan linda. Y bueno, de más está decir que recomendarías la clínica a todas aquellas personas que quisieran hacerse un Le recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery a todas las personas que quisieran hacer cualquier tipo de procedimiento de cirugía cosmética que lo necesiten. Y bueno, nada, que nos llame. ¿A qué número? Al 305-264-9636. Y cántalo para que se repede. Para que se repede. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.